Vamos a ver, a esperar la transmisión a través de Guadalajara por la Paz. Bienvenidos a todos los que se encuentran en este momento ingresando también. Muchas gracias a todos y bienvenidos a todos los que nos visitan a través de la página Guadalajara por la Paz. Bienvenidos. Hoy tenemos una interesante conferencia. Como ustedes ya lo saben, tenemos hoy al doctor Raúl Medina Centeno, quien es profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara y fundador de un instituto muy importante que forma ahora sí que terapeutas familiares, TESA Popan. Entonces, él nos va a hablar el día de hoy de un tema muy interesante, las emociones como recurso para recuperar el bienestar familiar. Seguramente ustedes, quienes están aquí presentes, vemos a muchos colegas psicólogos, terapeutas, reconocemos la importancia del trabajo con las familias, la importancia del trabajo con las emociones. Sabemos la cantidad de situaciones de seguridad que nos enfrentamos en este momento, las situaciones de conflictos que bien a través de una buena educación en la familia pudiéramos nosotros prevenir, pudiéramos nosotros erradicar muchos de esos conflictos que hoy se presentan en nuestra sociedad. Y es el tema que nos va a hablar el día de hoy el doctor Raúl. Hemos escuchado hablar mucho de emociones, hemos escuchado hablar de bienestar familiar, como lo que nos va a hablar el doctor, pero qué difícil es aplicarlo, qué difícil es ponerlo en práctica. Así es de que el día de hoy él nos va a decir cómo le podemos hacer a través de toda su experiencia que tiene como formador de terapeutas y sus estudios y formación de la familia. Les recuerdo que esta conferencia llega a ustedes gracias al gobierno de Guadalajara a través de la Secretaría General. También llega a ustedes gracias a lo que es la Universidad de Guadalajara y el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC, quien preside el doctor Blas Jasso y quien está también hoy en coordinación para que este evento llegue a ustedes. Reciban un saludo de nuestro secretario general, el maestro Víctor Sánchez. El día de hoy tuvo una gran cantidad de trabajo, es por eso que no puede estar con nosotros dándonos la bienvenida, pero les envía un saludo y saben que, bueno, es quien nos permite también estar el día de hoy aquí con ustedes y generando este tipo de eventos. Pues bien, doctor Blas, ¿qué te parece si en este momento nos presentas un poco de la trayectoria del doctor Raúl Medina Centeno? Bueno, primero que nada, como todos los momentos que usamos en este espacio, doctor Raúl, pues muchas gracias por tu aportación en esta actividad que estamos realizando. El Ayuntamiento de Guadalajara, el eje de educación emocional y el colegio, pues estamos en una acción tripartita, en modo de que tratando de promulgar o de dar a conocer lo más que se pueda el tema de la cultura de la paz, la educación emocional y la mediación. Y pues qué mejor, una de las herramientas más importantes que tiene la psicología, que es la herramienta del modelo sistémico, el familiar sistémico, sobre todo ahorita en la coyuntura que estamos a nivel de pandemia, en donde se ha demostrado que muchos aspectos de la relación familiar se están exacerbando. Anteriormente se hablaba de la violencia intrafamiliar, ahora se habla de la violencia en la misma familia y esto se ha venido elevando la violencia en todos los niveles. Por eso es tan relevante esta plática el día de hoy y, bueno, reiteradamente este agradecimiento. El doctor Raúl Medina Centeno es psicólogo egresado de la Universidad de Guadalajara. Él tiene una maestría en terapia familiar con la Universidad Autónoma de Barcelona. Su doctorado en psicología social por la Universidad Complutense de Madrid y él es profesor investigador y ex-rector del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y fundador, uno de los pilares importantes del Instituto Tesapota. Clínico o psicólogo clínico desde hace más de 30 años y es autor de decenas de publicaciones sobre la familia, la psicoterapia e intervención en organizaciones, todo enfocado en este tema de los seres humanos y centrado en la problemática de la familia y las organizaciones. Por tanto, bueno, doctor, pues te quedas con tu público muy bien invitado y muy bien consensado. Se ve que tienes muchos seguidores y eso nos da gusto, la calidad en la plática del día de hoy. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Ahí está el nombre de mi conferencia. ¿Sí se ve? ¿Se ve todos? Sí, lo vemos, doctor. Lo vemos a usted. Bueno, entonces, ¿sí se ve la presentación? Aún no la presentación, no la vemos todavía, doctor. Lo estamos viendo a usted. Ah, muy bien. A usted en este momento de compartirnos pantalla. Sí, compartimos la pantalla para iniciar, por favor. Mientras que comparte, ¿tú lo vas a compartir, Delia, o yo lo? Usted comparte su pantalla, doctor. Ya tiene el rol para que pueda tener esta función. Muy bien. Y mientras el doctor Raúl tiene su presentación, recordarles que tenemos una constancia que expide el gobierno de Guadalajara. Para quienes es la primera vez que nos acompañan a estas conferencias, pues decirles que tenemos una constancia para ustedes. Por favor, dejar su nombre y su correo electrónico aquí en el chat. Está Luis Suazo, quien está al pendiente. Es parte del trabajo, parte del equipo de trabajo del Eje de Educación Emocional. Y bueno, él está ya en este momento tomando nota de sus datos. Doctor, en este momento no vemos todavía su presentación. Si gusta nuevamente compartir pantalla para ver si ya la podemos ver. Ahí nos aparece que está usted iniciando. Si me permites, maestra, en lo que el doctor comienza y se organiza, les vamos a dejar un número telefónico en donde, un chat, perdón, donde ustedes se van a poder inscribir si quieren para que les hagamos llegar todas las actividades que el Eje de Educación Emocional y el Colegio Estatal Psicólogo realizamos el tema de los eventos de Cultura de Paz y Mediación. Es nada más mandar un chat a este teléfono y los vamos a dar de alta en un, a su vez, en un chat para que ustedes estén en comunicación con las actividades que estamos realizando. Se los ponemos enseguida para que quienes quieran estar enterados de todas estas actividades que estamos realizando. Gracias, doctor. Y usted nos dice, doctor Raúl Medina, si tiene alguna situación con su presentación. Si me la hace llegar por WhatsApp, con gusto la comparto. Sí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Se ven? Puede ponerle modo presentación, a ver si ya la podemos ver. Ahorita todavía no. Se nos dice, Raúl Medina, ha iniciado función de compartir pantalla. Pulse dos veces para entrar en modo pantalla completo. Es lo que nos dice aquí en la pantalla. Pero ya la había, ya la había presentado, ¿no? Sí, ya la, ya nos había compartido su. ¿Ya la tienen ahí? No, doctor, aún no podemos verla. Ay, pues ya la teníamos ahí. Sí, ya estaba ahí. Sí, algo. Ajá, nuevamente, si me gusta intentarle, por favor. Sí. Si nos aparece que. Adelante. En el transcurso del, del, de la conferencia vamos a estar subiendo el, el teléfono del chat, porque me están preguntando cosas por el chat y ahorita más bien es este, solicitar que los incluyamos, este, nos piden, oye, me quiero inscribir al chat y ya los incluimos. Me están haciendo otro tipo de preguntas, pero bueno. Muy bien, vamos a ver si ahora sí se puede. Claro que sí, doctor. Ahora sí, excelente. Ya solo sumó presentación y está lista. Muy bien. Bueno, en principio agradezco al doctor Blas y a la maestra Delia Pérez por la invitación y bueno, y también al ayuntamiento de Guadalajara por organizar estas, estas estupendas conferencias en tiempos de pandemia que son necesarias para seguir formándonos. Y entonces agradezco la invitación y voy a hablar unos cuarenta minutos y voy a, al final, abrimos micrófonos para conversar entre todos. Bueno, ahí tienen el, el nombre, la presentación, las emociones como recurso para recuperar el bienestar familiar. Y se fijan, hay un, hay una frase ahí que me gusta mucho. Dice, si no estoy en la emoción que incluye al otro en mi mundo, no me puedo ocupar por su bienestar. Solo si aceptamos al otro, el otro es visible y tiene presencia. Dice, es una frase de Maturana que ciertamente habla de las emociones y lo vamos a profundizar más adelante. Este, vamos a hablar de tres conceptos base. El primero es el bienestar, emociones y familia. El, el primero de bienestar. Bienestar es la sensación y percepción de paz. El bienestar es un estado, pero también es un propósito. El bienestar se busca, no suele venir solo y no se alcanza solo tampoco o sola. No es individual, se refiere al contexto donde convivimos como en la familia, la comunidad, el trabajo, la escuela, el barrio. No es una cuestión individual. Se requiere habilidades específicas, entablar un diálogo abierto con aquellos con quien convivimos cotidianamente. Sin bienestar, el sentido de vivir se oscurece. Es un proceso y es temporal. Es por eso que es un reto continuo. Siempre llevará un esfuerzo esto. Es un aprendizaje continuo y en conjunto con aquellos con los que convivimos. Nos conduce a aprender, a aprender, a decir y a hacer conciencia de lo que nos produce bienestar o no. Este es el primer concepto y lo voy a ir hilando con nosotros, los otros, los otros elementos. Voy a hacer una contextualización de cifras sobre el maltrato familiar y abandono de la infancia. Este contexto es muy importante para poder entender cómo llevar, de qué está construido el malestar y cómo podemos reconstruirlo para generar bienestar. Lo contrario, lo que vemos en las estadísticas, en la OMS, incluso a nivel internacional, como en el INEGIN a nivel nacional, es que el lugar más inseguro en el planeta que creen es la familia. Es donde hay más incidencias de maltrato, abuso y muertes. Por ejemplo, es el lugar donde las mujeres experimentan más maltrato. El abuso sexual infantil, en su mayoría, lo lleva a cabo aún un familiar. Los niños y niñas viven violencia psicológica y física. Indicador interesante en México es, por ejemplo, que es el país en Latinoamérica donde se casan más, pero donde hay más maltrato de pareja y maltrato intrafamiliar en Latinoamérica. Sobre la infancia en México, existen miles de niños y niñas menores de 15 años abandonados, en residencias y en viviendas colectivas. Sin embargo, no se tienen cifras específicas de huérfanos en México, ya que muchos de los niños que residen en orfanatorios sí tienen padres, pero viven en estas residencias debido a que los padres se encuentran en procesos legales para determinar la custodia de los menores, son víctimas de maltrato parental o se encuentran en pobreza extrema. Por otra parte, en el año 2014, se registraron 24% de menores de 14 años en una situación de indigencia y 14% de adolescentes entre 15 y 24 años viviendo en las mismas condiciones. El maltrato de género en particular, que es un tema que a todos ahora nos está preocupando de más que antes, una de las caras más duras de la violencia de género es lo que tiene que ver con el feminicidio. Actualmente mueren 11 mujeres y niñas al día por parte de sus parejas o por genitores. Esta es nuestra contextualización, un panorama terrible que debe de ser estudiado, investigado para reconocer los factores que generan esta pesadilla dentro de las familias en México. A pesar de tanta sabiduría científica, nuevos métodos de intervención, psicoterapias, instituciones de protección a la infancia, a la familia, políticas públicas de cuidado, nuevas leyes, etcétera, continúa el lamento del maltrato y del abuso dentro de las familias. Bueno, ¿qué es la cultura de la paz y la mediación? Para crear una cultura de la paz es necesario visibilizar los sistemas de creencias que justifican el maltrato y abuso como forma de vida. De otra manera va a ser muy difícil intervenir en un problema entre una pareja, en una familia. La educación emocional no se basa solo en la buena voluntad de las partes, es necesario un acercamiento al otro desde principios y valores basados en la solidaridad. La complejidad de este ejercicio consiste en que existe una serie de creencias culturales legitimidadas por la autoridad que interfieren con la emoción del amor. Entendido el amor, en este caso, como la capacidad de una persona, un instituto, una institución, una política pública, una autoridad de hacer sentir al otro como legítimo y digno, igual que uno. Es el acto de inclusión a la diversidad para vivir en paz y en bienestar. Para llegar a tal conciencia amorosa, se requiere un trabajo educativo, psicoterapéutico profundo con familias y una consultoría colaborativa con organizaciones para generar un diálogo abierto que conduzca a la cultura de la paz. ¿Qué significa diálogo abierto para nosotros? Aquí proponemos el diálogo abierto como un método para resolver la indiferencia por el otro. Los conflictos, la rabia, el desamor, el rechazo, el maltrato y el abuso. Pero primero se tiene que visibilizar en una narrativa crítica los sistemas de creencias que interfieren en el diálogo entre las partes. Porque estas personas rompieron el diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué no se escuchan? Y tendríamos que saber por qué no se escuchan a pesar de que dicen que tienen mucho amor. El diálogo abierto es la capacidad de las personas para conversar con la otra sin prejuicios o creencias rígidas y cerradas. Por ejemplo, sin machismo, sin autoritarismo, sin clasismo, sin racismo, sin diagnósticos, sin amor. Es la capacidad de dos o más de reconocer mutuamente sus necesidades como legítimas para honrarlas. En este ejercicio no solo se llega a nuevos acuerdos y reglas. Sobre todo hay una reinvención desde otros valores y principios del sí mismo, de la identidad, de la familia, de una institución, de un país. Es cuando se afirma que hubo un cambio de segundo orden o tercer orden. Es de aprender a aprender, a comprender a comprender y a reconocer los sistemas que fragmentan a la sociedad. Se tiene que reconocer que operan y existen una serie de sistemas de creencias que justifican el maltrato, el abuso, como forma de vida. Estas están arraigadas en la cultura por generaciones y legitimadas como forma de vida. Por ello, es importante visibilizarlas, explicitarlas, para ponerlas en entredicho, dudar de ellas y en la negociación abierta con el fin de erradicarlas desde una posición crítica. Voy a iniciar de qué está construido todo esto y cómo se justifica el maltrato en las familias. Por cómo ellos ya no se hablan, ya no se escuchan, y el maltrato y la violencia forman parte de su forma de ser. Y voy a hablar en particular de la familia tradicional patriarcal. Aquí está hecho de tres sistemas que hemos investigado por muchos años y que está muy arraigada por generaciones. El machismo, el romanticismo y ciertas creencias religiosas. Ciertas creencias religiosas, no todas. Y tienen una serie de narrativas que ciertamente llevan a laberintos sin salida. Por ejemplo, el matrimonio y el amor para toda la vida. Los roles de la mujer y hombres preestablecidos como naturales. La familia nuclear o extensa heterosexual como la única que garantiza el bienestar de sus miembros. La resignación y sacrificio como forma de vida. El rechazo a aquello que es distinto al modelo de la familia tradicional. Enfrentar los retos con autoritarismo y sin oportunidad de dialogar. Empoderar a terceros el bienestar de uno. Esto es muy común. Díaz Guerrero es un psicólogo de hace mucho tiempo que escribió un libro sobre la psicología del mexicano. Y ahí señalaba mucho que los retos y los conflictos, los mexicanos los enfrentamos de una manera pasiva. Que ciertamente no hay un enfrentamiento abierto de diálogo, de discusión, sino que de manera pasiva. Creemos en cuestiones mágicas. Estamos esperando a la buena suerte. Hay un victimismo impresionante, etcétera. Como parte de la construcción de la psicología del mexicano. Machismo y matrimonio. En México y Latinoamérica la cultura machista tiene un poder enorme. Sus fuentes es el patriarcado, una forma de vida que se ha instaurado en las narrativas y prácticas familiares. Muchas veces sustentada por las instituciones mediante políticas públicas. A esto le añadimos la doble cara del machismo, control y seducción. Convirtiendo la relación en una paradoja de códigos ambivos que atrapa psicológicamente a las parejas en una dinámica de maltrato sin fin. Dentro de los códigos morales se construyen también narrativas o prácticas contradictorias. Y en ello, un estilo de vida basado en la cultura de la hipocresía. Es decir, se genera un escenario basado en la mentira, el abuso, la evasión de las responsabilidades, en la apariencia, en la contradicción de los valores. Un ejemplo es que por una parte se rechaza el divorcio y las madres solteras, mientras que existe indiferencia entre la infidelidad y el maltrato físico y psicológico dentro de la familia. Estos dobles mensajes contradictorios es lo que genera malestar. Y sobre todo, muchos síntomas aparecen. La depresión, la ansiedad, etc. Pero son las propias familias de origen las que participan activamente en su construcción de estos sistemas rígidos de maltrato, para que se sigan perpetuando por generaciones. No solo con la educación y socialización de sus hijos e hijas. Operan mediante códigos emocionales, en particular a través de lealtades invisibles, expectativas parentales sobre sus hijos, con quién se casan, con quién no, cómo hay que vivir. Y si no lo cumplen, serán castigados o excluidos. Aquí tengo muchas historias en términos de la micropolítica que se construye dentro de las familias. Ejemplos, por ejemplo, está que los hijos y las hijas se casan en base a una inducción por la expectativa de los papás y las mamás, por las personas que ellos eligen. Esto al final acaba mal, los matrimonios no se llegan a consolidar. O lo peor, no se pueden separar, se encuentran atrapados por medio de la exclusión de la familia de origen. Esto ha generado miles de parejas, le llamamos, hay un autor que se llama en inglés, que le llama pareja zombies. Estas deambulan, no tienen sentido, van sin ninguna dirección, no saben a dónde van y simplemente están juntas por la lealtad de los padres. Aquí aparecen síntomas de depresión o ansiedad. Eso es muy común. Viven, yo le llamo, atrapados en matrimonio sin amor. Y está vinculado a toda esta cultura de entender qué es el matrimonio y qué es la familia. Otro ejemplo muy concreto, jóvenes que se resisten a casarse con aquel modelo que se le induce dentro de las expectativas familiares y se rebelan contra sus padres. No se resisten, se resisten. Y en esa resistencia, en ese enojo, en esa rabia y en esa pelea con sus padres, eligen mal. Simplemente por la pelea, para ellos defender lo que ellos quieren. Pero no hay una reflexión bien sobre con quién te vas a casar, cuál es el proyecto de vida. Y lo que está en medio es precisamente ese diálogo que está roto. No hay un diálogo entre padres e hijos. Y ciertamente hay una pelea que los hace decidir una cosa tan importante como casarse con alguien. Ese es otro de los que vemos mucho en clínica. Y que al final es este tipo de parejas y se separan inmediatamente como una manera de demostrar a los padres lo que tienen que hacer. Porque ellos han vivido en los últimos 20, 30 años terriblemente mal. Otro elemento importante de esta cultura que va implícita dentro de los juegos relacionales del maltrato es entender el amor y el apego, que no son la misma cosa. Otro fenómeno común en las familias tradicionales es la confusión entre amor y apego. Hay que distinguir entre el amor libre y la posesión afectiva. Querer al amar, la dependencia a aquellas personas a las que se ama, es más, es amar a una cosa y no a una persona. Y agregue que si el amor lleva a la dependencia, conducirá a una fuente inegotable de esclavitud y embrutecimiento. Una práctica cotidiana en muchas parejas que confunden el amor con el apego o propiedad. Es el sentimiento de miedo a la pérdida en uno de los cónyuges, por lo que se aplica estrategia de control y maltrato. Aquí opera el romanticismo y el patriarcado de una manera fusionada. Las familias de origen después del matrimonio. Vamos a suponer que se casan a la pareja y empiezan a construir su sistema familiar propio, creado para diferenciarse de las familias de origen. Pero siguen ellos construyendo un sentido de pareja tradicional. Estas creencias tradicionales, construidas desde la lealtad de la familia de origen, siguen operando después de casarse. Independientemente de si eres feliz o no, si existe maltrato, abuso o otros problemas. Lo importante es que sigas casado. Que para este tipo de familias tradicionales, pesa más moralmente el divorcio que el bienestar de la hija o el hijo. Con ello el maltrato y el trauma que pasa una mujer, o hijas e hijos, es doble y más profundo. Un ejemplo clásico de un trauma es que una niña es abusada por un miembro de la familia, lo denuncia a su madre y esta no le cree. E incluso le obliga a disculparse. Es importante aquí señalar que en este caso muchas madres están también atrapadas en estas lealtades que destruyen el bienestar. Después del divorcio, vamos a poner a las parejas tradicionales, dicen, bueno, no hay nada más que divorcio, ya hicimos todo lo posible, hay mucho maltrato, etcétera. Y se divorcian, ¿sí? Llegan a ciertos acuerdos, etcétera, firman, pero sigue habiendo un malestar. En el campo del divorcio es muy común con las familias tradicionales que se sienten culpables, sobre todo si hay hijos, y se sienten que han fracasado en la vida. Todos estos elementos psicológicos llegan a la clínica, porque llegan con un síntoma, pero todo este discurso narrativo está muy marcado, ¿sí? En este escenario machista, aunque el divorcio se haya afirmado legalmente, se observan tres prácticas de abuso y maltrato que continúan. Por una parte, el hombre abandona a sus hijos, tanto en el económico como en lo relacional. Es decir, se consuma un divorcio con toda la familia. Este abandono es potenciado por una precaria política de protección a la familia del Estado, aunado a un sistema legal impune. Las cifras corroboran este dato. Una de cada tres familias en México se encuentran sostenidas por el trabajo de las mujeres. Solo el 32% de los padres que se encuentran fuera de lugar aportan la pensión alimenticia a sus hijos, y solo el 15% de estos participan en el cuidado y educación de sus hijos e hijas, lo que deja a las madres en un estado de sobrecarga económica y emocional, apelando a la buena voluntad del paz. Después del divorcio, hay otro elemento que estamos viendo ahora, con esta frase de que hasta la muerte no se para. Por otra parte, otro fenómeno común es que después del divorcio continúa el maltrato entre la pareja tradicional, y en especial se genera un control sobre la mujer mediante las negociaciones de la manutención y el cuidado de los hijos. Es decir, el divorcio no termina de consumarse emocionalmente. Un dato alarmante es que las cifras de feminicidio se dan en mayor porcentaje en mujeres en separación y divorciadas. Con ello, se profetiza la emblemática frase hasta que la muerte no se para. Conclusiones. El malestar de la familia tradicional. La familia tradicional se justifica con las siguientes narrativas. La posición sobre el otro como un acto de amor. Poner a los hijos o a Dios como justificante de lo que sostiene la felicidad de la pareja. El control y el maltrato hacia la mujer y los hijos como expresión amorosa. Sacrificarse para toda la vida por el bien de la familia, por el estatus, por la lealtad a la familia de origen. Matar al otro por amor, morir de amor, o lo que considero que es un suicidio en vida, la resignación. Restando responsabilidad a sus propios actos. Al respecto, a varios autores señalan que la lealtad excesiva a una idea o una creencia hace que la persona no sea responsable de las consecuencias morales inherentes a ella. Justifica el maltrato, el abuso y la exclusión como forma de vida. Nunca se insistirá bastante en la falacia que encierra esta idea de matar o morir por amor. El amor es vida y si esta se ve truncada, es por desamor, maltrata y matar. Lo que maltrata y mata es la rabia, el orgullo, el rencor, la desesperación, el despecho, pero nunca el amor. Pero estos sistemas de creencias te hacen ver que así es y estás en lo correcto. Se justifica una madre que justifica al padre autoritario, un padre que justifica la resignación de la mamá, el abuso, las mentiras, etc. Todo por el lien de la familia. Ante este escenario es fundamental ampliar la mirada en un principio, incluir otras formas de familia, en particular aquellas que son amorosas. Desde esta mirada también se reconoce que es la familia aquella que fortalece la autoestima y sus miembros. Y son muchas las familias las que sí construyen un nicho de amor y de responsabilidad. Les he dicho un poco cuál es el diagnóstico de la familia tradicional, qué es lo que sucede, cómo aparecen en la clínica con una serie de síntomas terribles, pero aunado a toda esta narrativa que les he comentado. Sin embargo, hay otras familias que observamos y que definen el concepto de familia desde otra perspectiva. La familia más allá de los lazos parentescos, hay que entenderla, es una red de apoyo, familias amorosas de elección. Es una red de ayuda mutua, de mutua y flexible, pero a la vez fuerte de amigos, compañeros e incluso familiares, la cual provee de un marco de desarrollo y cuidado mutuo, responsabilidad y compromiso. Se basa en el amor, y es el respeto por el otro y considerarlo como digno, igual que uno, donde se reconoce y dignifican sus necesidades. Entonces, ahora pasemos al otro concepto importante que son las emociones. ¿Cuál es la emoción que nutre positivamente a la familia, a la sociedad, o que interfiere en la labor de la familia? Bueno, las emociones se pueden definir de muchas maneras, y aquí vemos que son complejas y se encuentran implícitas transversalmente en toda la actividad humana, en cohesionadas en los grupos, en las comunidades, dando a sus miembros un sentido de identidad personal y pertenencia grupal. Así, por ejemplo, el sentido de familia, comunidad y nación se encuentran arraigadas en las emociones como un fundamento que va más allá de lo racional. Hay muchas historias y hay muchas historias sobre los estudios de las emociones, pero hay unas que enfocan las emociones como si fuera una actividad individual. Actualmente, hay mucha investigación, se señala que la emoción es ciertamente un acto social, es un acto colectivo, más que un aspecto individual, y esto tiene muchos recursos para restaurar a estas familias que vienen con desamor y con mucho maltrato. Las emociones antes se convertían, eran vistas como individuales y como irracionales y como impulsivas, fuera de nuestro alcance. Ahora las nuevas investigaciones señalan que las emociones son un recurso, no son inertes a nuestro cuerpo, sino son una forma de ser que se va construyendo y se van aprendiendo. De hecho, las emociones se utilizan para educar, para prevenir, para proponer, para crear. Hay muchos países que las utilizan en el marco de la construcción de escenarios de bienestar, de cuidado, etc. Por ejemplo, en Inglaterra, la BBC perfectamente entiende que la emoción se convierte en un recurso educativo y meten dentro de una telenovela una serie de dilemas sociales de salud o dilemas éticos dentro del drama de la telenovela. Es una manera de que van ellos educando a grandes poblaciones cómo resolver un conflicto entre ellos y la novela donde ellos se identifican pueden ir viendo cómo lo resuelven. o, por ejemplo, un caso de un cáncer, de SIDA, de cómo se resuelven en el drama de la familia, qué tienen que hacer en el contexto comunitario. Ese es el uso de las emociones para la construcción de escenarios más vivibles. La emoción lo va construyendo como un elemento colectivo y lo están utilizando muchísimo. Hay un concepto que me gusta mucho que es el desilic, la resiliencia, y es un concepto de la emoción activa a la persona en el busca del bienestar. Y la resiliencia, él estudió muchísimo la idea de por qué tantos niños y niñas estuvieron en familias maltratantes sistemáticamente por muchos años y al final estos niños ya cuando crecen son adultos que ciertamente son buenas personas, cuidan a sus hijos y se han diferenciado totalmente de sus progenitores. Sir Ulrich plantea bien que lo que él investiga es esta biografía de estas personas y observa que en el contexto donde estuvieron siempre hubo un tutor o una tutora que estuvo cerca de estos niños y que fueron historias importantes en su vida que hicieron diferencia con sus papás que los más trataron. Pudo haber sido un tío, una maestra del barrio, un compadre, una abuelita, es decir, se fueron generando una serie de personas, tutores que fueron ciertamente cuidadores importantes a pesar de que en la historia de este niño o de esta niña era de maltrato por sus padres. Este concepto lleva a Sir Ulrich a construir lo que es la resiliencia. No es que haya capacidades de resilientes en las personas, sino son los mismos contextos los que te llevan a que tú salgas adelante en una situación y aquí los tutores se convierten en una manera importante. Para nosotros, este concepto de Sir Ulrich ya va a repensar el concepto de familia para tenerlo como una familia de elección. Una familia de elección porque tú vas eligiendo aquellos modelos que tú quisieras, que los das propias para tu bienestar. Aquel maestro que te cuidó, que te escuchó, aquel maestro que se sentó contigo, que nunca lo tuviste con tus papás, él lo apropió como un tutor fundamental. Con esto, el concepto de familia se amplía más allá de los dos consanguíneos y recupera esta cuestión. Bueno, y luego, ya el amor como un recurso para el bienestar social se convierte en un elemento importante las emociones, ¿no? El amor es el fundamento del bienestar y el amor entendido como la capacidad de una persona o de una institución o de un gobierno a aceptar al otro como legítimo y digno. Es la inclusión misma y en ese momento ya podrás tú conversar con esa persona. Sin esa aceptación mínima que le llaman amor maturana, prácticamente no hay ningún tipo de relación, ni siquiera ninguna conversación. Y ese movimiento biológico al principio de aceptación se convierte en la base de cualquier tipo de aceptación y la construcción de una relación micro en la familia más llevadera, incluso más dinámica de cuidado. Que incluso lo podemos ver también en países o en políticas públicas que si se genera una política pública no incluyendo el amor como la aceptación del otro, lo que hace en la política es generar políticas de exclusión. Incluyes un tipo de familia pero no incluyes a otras y eso es maltrato también. El maltrato no nomás se lleva en la familia sino a nivel estructural y eso lo hemos visto en la historia en los últimos 50 años, sobre todo en la lucha de las mujeres en dignificar una serie de situaciones familiares y ampliación o de la lucha de los campos de género, de la aceptación de aquellas personas que también se consideran familia pero no son ciertamente aceptadas ni legalizadas, son excluidas, eso es maltrato y una política fuera del concepto del amor también se convierte en maltrato y lo que están haciendo es precisamente construir este modelo patriarcal de la vida cotidiana y viene desde ahí, son diferentes sistemas, no es lo micro de una familia solamente sino que viene organizado desde afuera por ejemplo Maturana dice la frase que yo les decía si no estoy en la emoción que incluye al otro en mi mundo no me puedo ocupar por su bienestar solo si aceptamos al otro el otro invisible tiene presencia el amor como eje de la inclusión es necesario hacer del país una unidad con un fundamento emocional en el cual todos seamos legítimos donde todos quepamos diría Carlos Fuentes si queremos democracia incluso el concepto de democracia está basado en el amor construir una conversación centrada en proyectos comunes de convivencia en la aceptación y respeto recíproco que permita la colaboración en la configuración de un mundo en el que la pobreza y el abuso no surjan como modos legítimos de vivir concluye la democracia se define y se vive desde la emoción desde el deseo de convivencia en un proyecto común de vida entonces hay muchos estudios críticos que dicen que hay que tener mucho cuidado porque la emoción se ha convertido en un recurso como política pública para generar ciertas formas de vida en una sociedad los sociólogos nos han advertido de muchas cosas ¿no? la emoción es como actos políticos señalan los sociólogos que no son estos las emociones no son estados psicológicos sino prácticas culturales que se estructuran socialmente a través de circuitos afectivos lo que uno siente es finalmente un problema social y es un problema colectivo las emociones no residen ni en los objetos ni en los objetos sino que se construyen en las interacciones entre los cuerpos en las relaciones entre las personas lo personal es político lo emocional es político las emociones son públicas y se organizan socialmente reconocer la existencia de una función específica que tienen las emociones en la construcción de la colectividad por ejemplo es necesario considerar las implicaciones políticas de sentir o no sentir algo porque el poder moldea cuerpos y moldea emociones y en ese modelaje el poder finalmente acalla determinados cuerpos y da voz a otros de ahí precisamente que las emociones sean una política cultural eficaz y eficiente para mantener el orden y por ende la reproducción social de hecho la función social de las emociones como la vergüenza la culpa o el miedo es precisamente evitar el conflicto acallar cuerpos y finalmente privatizar problemas que se hacen pasar por psíquicos cuando en realidad son claramente sociales y culturales es un tipo de ocultamiento de la injusticia detrás de la emoción la sociología señala que el origen de la mayoría de las enfermedades inicia en el contexto donde vive el individuo este puede aceptar el organismo o incluso al grupo como puede ser la familia los contextos de mayor influencia que interfieren con la salud de las personas como en la escuela en el trabajo y la familia consecuencias de la inducción de la emoción para dividir y controlar la división de la sociedad entre buenos y malos enfermos y sanos pobres y ricos locos y cuerdos útiles o inútiles trabajadores y estudiantes y niñez y con ello la pérdida de derechos de la ciudadanía de estos los diagnósticos descontextualizados producen estigmatización fragmentando la identidad y la sociedad la exclusión es una estrategia micro familiar que se da en lo micro en la familia en la escuela en el trabajo y en lo macro a nivel cultural en la sociedad y la política para perpetuar el sistema y evitar el cambio desde la política pública se pueden fomentar la cultura del odio por ejemplo promocionando solo un tipo de familia como les comenté anteriormente excluyendo a otras no reconociendo la diversidad sexual o de género legitimando la precariedad laboral la exclusión de niños y niñas y adolescentes en las escuelas la desigualdad e inequidad de la mujer en diversos contextos falta de apoyo a los desempleados o el acceso a los servicios de salud para ciertas poblaciones esto convierte al estado en maltratante y provoca en lo micro es decir en las familias la división y la fragilidad del tejido social voy a hacer un pequeño ejercicio de las patologías estructurales y ustedes ustedes véanse hacia sí mismos para ver si podemos interactuar con lo que he dicho ¿cuáles son los sentimientos más recurrentes de tu familia? ¿qué está permitido sentir y qué no está permitido sentir en tu familia? ¿qué emociones no te permiten sentir y quién las inhibe y cómo lo hace? ¿qué está prohibido hablar? ¿por qué y para qué? ¿cuáles son las creencias que inhiben ciertas emociones en tu familia? ¿se genera algún síntoma o peleas o conductas de maltrato en la familia en relación a estas emociones prohibidas? ¿existen otras voces sin poder que estén en contra de estas creencias y que hacen y que hacen para resistirse y qué respuesta se da por la persona que sustenta el poder? ¿estas emociones que se inhiben crees que son comunes en la comunidad donde vives o solo es exclusivo de tu familia? y vas a ver que es algo que es más allá de tu familia ¿crees que estas emociones que dividen a tu familia son de origen estructurales culturales económicas del trabajo el barrio inseguro etcétera pero bueno hay una mirada importante para salir del callejón sin salir ¿qué tendríamos que hacer para enfrentar el malestar familiar y buscar el bienestar? la solidaridad se convierte en un principio ético que ejerce el amor con mayor potencia la solidaridad es uno de los principios éticos que ejerce el mayor potente al amor porque en ellas se encuentra la expresión de la valoración y el reconocimiento del otro la solidaridad es la mirada de que pertenecemos a una misma y única especie que somos el uno para el otro no algo exterior es el otro el que me da la oportunidad de ser es por ello que bajo esta ética la violencia el atropello la impunidad el abuso el maltrato la hipocresía no pueden verse nunca como opciones de vida y mucho menos como normales se podría decir que la ética tiene un fundamento emocional que trasciende lo racional y lo cognitivo la familia de elección como un un recurso emocional para enfrentar el malestar es por ello que la familia seguirá siendo nuestro centro de atención no solo porque desde ahí es donde se dan las emociones de mayor intensidad y recurrencia sino porque desde la familia se podrá enfrentar con mayor poder el sistema a la estructura al maltrato institucional a la precariedad laboral las creencias rígidas a todos aquellos contextos que interfieren con el amor la familia es una parcela de poder desde donde es posible indignarse y resistirte ante las patologías estructurales que nos hacen a nosotros enfrentarnos dividirnos generar el maltrato el reconocimiento familiar de esta complejidad emocional genera empatía y solidaridad entre los integrantes de la familia y se convierte esta ampliación de las conciencias en el recurso para enfrentar sus diferencias la mediación tendrá los efectos de una familia voy a pasar un pequeño video este video es importante que lo veamos este y está en función de todo lo que he comentado ok gracias 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 bien acabamos de ver cómo las emociones son una construcción sociocultural transmitidas y arraigadas en una serie de creencias y sistemas de las que he platicado anteriormente la exclusión el maltrato a una persona no es una cuestión simplemente familiar una cuestión comunitaria y social está vinculada a las políticas públicas pero sin embargo vimos también cómo es estas formas de entender lo que significa ser un niño o una niña por ejemplo llevan a que esta pareja y esta familia se divida se pelee se pelee y es excluida también en el campo de la escuela este tipo de construcción de la emoción como como un estilo de vida como una forma donde estos marcos sociales justifican el abuso y el y el maltrato como cosas legítimas llevan a que la familia se fractura sin embargo es al final como esta este señor reflexiona con la resistencia de la señora para llevar precisamente a que se junte solamente juntos la familia puede enfrentar cualquier reto externo cualquier tipo de exclusión las emociones son constructo sociocultural y por ahí tendríamos que trabajar para enfrentar el malestar es por ello que la familia seguirá siendo el centro de nuestra atención no solo porque desde ahí es donde se dan las emociones de mayor intensidad y recurrencia sino porque desde la familia se podrá enfrentar con mayor poder el sistema a la estructura al maltrato institucional a la precariedad laboral las creencias al proyecto de vida todo esto conduce a la familia a repensar sus creencias principios valores reglas jerarquías roles que los lleva a maltratarse porque es en estos sistemas donde contiene la cultura las prácticas de género el proyecto de vida los miedos la fortaleza la identidad y la cohesión el objetivo es generar un diálogo abierto escucharse sin prejuicios reconocer las necesidades legítimas de cada uno de los miembros de la familia es en este proceso es cuando la familia se convierte en actora de su propio bienestar muchas gracias excelente ponencia doctor Raúl Medina y pues desde acá le brindamos un aplauso virtual por esta excelente presentación que nos acaba de hacer muchas gracias gracias doctor por ahí en la presentación si se pudieron dar cuenta dejó su correo por ahí doctor venían sus datos porque están muy interesados los asistentes doctor en estas reflexiones que usted nos acaba de hacer que si bien yo podría rescatar mi información también es como psicoterapeuta y pudiera rescatar mucho doctor de su presentación sin embargo me interesa y nos interesa que ustedes que nos están viendo por Guadalajara por la paz por aquí participen también porque uno de los objetivos que tienen ustedes estar aquí pues es eso poner también sus puntos de vista no solo escuchar sino también poner sus puntos de vista aquí al frente hablarlos y aprovechar a nuestro ponente con estos comentarios o reflexiones que también ustedes puedan tener así es de que se abre este espacio para que ustedes sabemos que también aquí tenemos varios colegas tanto terapeutas como psicólogos entonces y también tenemos compañeros del ayuntamiento de Guadalajara también tenemos público en general entonces es momento de escucharlos a ustedes qué opinan qué les pareció estas reflexiones del doctor Raúl Medina por ahí vi la mano levantada de la maestra Guillermina es así maestra Liliana Guillermina parece que no o quién es quien gusta en este momento abrir su micro para hacernos algún comentario alguna pregunta para el doctor Raúl antes de que pregunten les acabo de poner mi nombre y mi correo electrónico para cualquier cosa muchas gracias doctor por aquí nos puso sus datos entonces aquí ya los pueden tener y adelante quién desea abrir su micro para hacer alguna pregunta o pasamos a las escritas aquí lo más importante es saber la relevancia que hoy tiene la familia pareciera que ahora hablar de la familia es como cosa de hoy los chavos lo ven como algo anticuado hablar de la familia acercarse a la familia generar procesos en la familia y realmente hay toda una una dimensión que está atrás de este proceso del vínculo familiar porque es ahí donde se gestan una serie de emociones y una serie de valores pero por ejemplo cuando yo lo comentaba la vez pasada cuando estuvo el rector de la UNIVA aquí con nosotros yo les decía que el tema de los valores muchas personas ya lo relacionan con algo que tiene que ver con la filosofía o con la religión pero no sé si estarás de acuerdo doctor Raúl conmigo que ahorita el problema de los valores ya es un problema de salud pública o sea es decir las personas que 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 salen de los de los de los valores de la familia adquieren enfermedades de transmisión sexual o sea esto esto dirás muchos dicen qué relación tiene pero imagínate una persona que no tiene fidelidad con su esposa y anda con una mujer y con otra mujer entonces eso ahorita por ejemplo el papiloma ya mutó y ya se ya es transferible por vía cutánea o sea si tú agarraste los genitales de una persona que tiene papiloma y te tocaste los tuyos ¿qué crees? ya por ejemplo las toallas contaminadas ya son receptorios de bacterias entonces no sé qué pienses de esto el tema de la sexualidad el gran crecimiento de manera indiscriminada de las enfermedades de transmisión sexual por el problema de la comunicación dentro de la familia que esto ya se ha convertido en un problema de salud pública muy serio o sea es decir ya ahorita yo también lo he visto en la consulta clínica los muchachos al no tener esa estructura de familia esa consolidación de familia este tan firme pues andan metiéndose con cualquier muchachita porque no tienen ese vínculo de comunicación con los padres y bueno eso no sé qué pienses el tema de la falta de comunicación con las enfermedades de transmisión sexual que según la organización mundial de la salud el 75% de las enfermedades de transmisión sexual ya son por vía cutánea o sea ya se transmiten por contacto físico no sé qué piensas de eso estimado doctor mira primero hay que hay que desmontar el concepto de familia y siempre se pensó que la familia nuclear era la familia que le iba a dar padre papá mamá hijos era la familia que le iba a dar bienestar a sus miembros esta historia pues generó muchos problemas y ahora actualmente porque las familias son diversas son de muchas maneras no tendremos que fijarnos en la la composición de la familia porque vas a excluir algunas siempre hay muchas maneras distintas de esa familia tendremos que enfocarnos en la manera en que estas familias independientemente de su estructura si es madre soltera si de mismo sexo lo que sea o una familia nuclear si dentro de esta familia hay toda una nutrición relacional donde se acepten se reconozcan se valoren se sientan queridos se cuiden se respeten etcétera ahí es donde sacamos el diagnóstico nosotros si la familia es disfuncional si hay un problema pero cuando vemos este tipo de problemas de maltrato en términos de no reconocer a un miembro de la familia como legítimo como un joven que puede llegar y decir oye mamá pues papá yo no yo no voy a casar como ustedes o como ustedes lo hicieron o tengo otra identidad de género o tengo otro proyecto de vida etcétera cuando el problema es que son estos sistemas de los que yo hice referencia que vienen arraigados por generaciones y las seguimos construyendo a través de una serie de lealtades familiares y por muchas razones más la familia es compleja y el diagnóstico tiene que ir ahí la comunicación es simplemente yo le llamo diálogo abierto para generar un diálogo abierto primero tienes que hablar desde la desde que el otro se sienta aceptado en tu en tu emoción si no el otro no te va a hablar no te va a decir te tiene miedo etcétera y eso es muy común con los chavos a lo que vas con la cuestión de la sexualidad ahorita hay un fenómeno interesante en México desde hace muchos años que por ejemplo muchas chicas se embarazan a una edad muy joven a los 17 años a los 14 a los 15 que es un problema de salud pública y no es una cuestión de conocimiento ellos saben todas las niñas en investigación saben cómo no embarazarse la cuestión es que se embarazaron y el punto es que va por la cuestión emocional las niñas han sido rechazadas sistemáticamente de su familia no hay este diálogo abierto y lo que hacen es huir inconscientemente de este sistema que los está maltratando y claro huyen mal y huyen mal porque se complican la vida terriblemente más ¿no? este estos elementos de comunicación están vinculados a todos estos sistemas que de creencia si son muy rígidos va a haber problemas va a haber muchos problemas y lo vemos en la clínica y hay que enfrentarlos hay que explicitarlos para redefinirlos tenemos muchos casos terribles en que ellos hablan de amor incluso los papás y justifican el amor para el maltrato hablan de amor y maltrato una forma de yo le llamo un código doble que enferma a la persona ¿no? los muchachos no saben no se no se no sienten sienten y no saben si son queridos por sus padres o no la pareja no sabe con estos códigos hipócritas que hay en nuestra sociedad es terrible que llevan a enfermar pero son sistemas estructurados que no 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 están en la familia están más allá de la familia y los tenemos que visibilizar para enfrentarlos y la familia se convierte en el recurso sustantivo para hacerlo lo de las enfermedades sexuales pues es un problema que tenemos pero es un problema esto que dice es el señor que le da buena buena moral a sus hijas y al final se mete con otras señoras una infidelidad impresionante que es un problema grave ellos creen que las hijas no se enteran de esto o sea todo se sabe es parte de la educación implícita y las niñas empiezan y los niños a perder el respeto a sus padres es terrible pero esas son pautas internas de la familia que si lo ves no es un problema de una familia es el problema de una sociedad porque no le pasa a una familia le pasan a miles de familias por eso es un problema estructural cuando las feministas van y golpean y dicen es porque porque las han maltratado sistemáticamente las han matado y entonces el gobierno no reacciona y no reacciona todos los movimientos que tratan de precisamente enfrentar estos pensamientos estructurales han pasado por ahí por ejemplo los movimientos de las mujeres para votar pasó igual por lo mismo les decían que estaban locas cómo era posible por qué van a votar etcétera y se enfrentaron al sistema y mataron a muchas mujeres y ahora todas las mujeres votan pero no es tan fácil reventar el sistema pero yo sí creo que desde la familia ya en lo micro nosotros como psicólogos como clínicos podemos hacer un trabajo más allá simplemente de bajar el síntoma o de un entrenamiento de comunicación sino explicitar estos sistemas que probablemente vienen por varias generaciones enfrentarlos abiertamente porque estos sistemas los hacen que se fragmenten que se peleen como viene en el video es terrible este y y y hacer un trabajo de psicoterapia yo le llamo una psicoterapia social con donde se van a redefinir los 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 principios los valores este de solidaridad de cooperación de apoyo de cuidado sí y que y que se convierten en unos ejes fundamentales para el bienestar de una familia dije muchas cosas ahorita doctor pero bueno va en función a tu pregunta pero hablar de esta complicidad ¿no? excelente su su respuesta doctor y y más que completa lo que nos acaba de de comentar ¿verdad doctor Blas? sí definitivamente el tema pues está vigente y el tema está latente hoy más que nunca sobre todo por el tema de los sistemas ¿no? el sistema es claro que si una parte del sistema falla como dijera Virginia Satir si una parte del sistema falla falla todo el sistema o sea no es una parte por ejemplo yo viene mucho a mi memoria lo que lo que este este señor Einstein decía bueno ya les dije quién ¿no? pero Einstein decía que el espacio no existe o sea que todo el espacio está ocupado por ejemplo yo no puedo ver que entre ustedes y yo haya un espacio porque hay millones de moléculas partículas átomos entonces el espacio como tal no existe lo digo en el sistema porque pareciera que hay cositas en la familia o en las relaciones o en los vínculos familiares que no tienen relevancia pero todo tiene relevancia en un vínculo familiar en un sistema familiar entonces este así como pensamos que tirar este una botella en la calle no impacta este tirar esa botella va a unirse con otras botellas y va a ser un va a ser un un cementerio de botellas ¿no? y lo mismo en la familia o sea una cosita que pareciera que no es relevante va a impactar muchísimo en otras por eso el vínculo de comunicación del el vínculo de comunicación que hablas este es 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 fundamental ¿no? aquí lo importante es tenerlas permíteme maestra el tema es nada más tener las herramientas y sería muy importante maestra doctor si nos pudieras facilitar bibliografía tuya y si si ustedes se meten a mi face pongan a mi face no a mi al google pongan raúl medina centeno mi nombre y ahí van a salir muchas publicaciones que ustedes pueden acceder a ellas ¿no? está el libro de cambios modestos grandes revoluciones de terapia familiar crítica está abierto para que ustedes lo bajen no tiene ningún costo y yo y muchas otras este en revistas de libre acceso científicas hablo de de este tipo de situaciones pero ya con casos clínicos muy concretos con investigaciones eso que decías doctor en en la terapia familiar hablamos de terapia de segundo orden y tercer orden ya no de primero no solamente es acercarse a la a comunicar sino que tiene que haber un aprendizaje de segundo en que la familia cuando cuando hay un síntoma de un niño un adulto y se interviene con la familia la familia cambia totalmente sus reglas sus roles sus porque eso es lo que está interfiriendo con el problema con la comunicación hay un aprendizaje mayor en todo el sistema familiar y los sistemas de tercer orden es reconocer estos elementos que interfieren en el amor estos elementos que incluso vienen por generaciones y que es difícil desarrollarlos porque formamos parte de esto nuestro ser está construido en esto y no es tan fácil no es tan fácil decir voy a ser distinto pero cuando vienen a terapia vienen en posición porque ya viene un síntoma muy difícil un intento de suicidio de un niño de la familia una anorexia terrible el uso de droga hacia alcohol una ansiedad que no los deja vivir un maltrato pues terrible hacia hacia un trauma que se vivió y que se sigue se sigue reviviendo en la vida cotidiana y cuando vienen así a terapia vienen y tú tienes que poner el contexto del contrato de decir bueno vamos a cambiar aquí vamos a hacer algo porque el síntoma no es simplemente un problema individual el síntoma está inmerso en las relaciones familiares está inmerso en tu comunidad y vamos a trabajar duro para que esta familia sea distinta ese es el contrato que se hace y vaya que resulta la familia se convierte en el recurso para resolver el problema del síntoma que viene así es doctor pues muchas gracias gracias por esa excelente respuesta doctor como siempre compartiéndonos de toda su experiencia y ya saben dónde pueden encontrar bibliografía investigaciones del doctor Raúl Medina y tenemos mucho más preguntas doctor y comentarios por aquí tengo por aquí tengo unas manos levantadas Steven Steven McKinsey este es de este es de allá de Colombia es de Cartagena a ver Steven hola Raúl sí cómo estás saludos saludos muy bien Raúl excelente conferencia muchas gracias Raúl estaba bueno primero que todo quedé bastante impresionado con con la primera reflexión que hiciste no había caído en cuenta cómo la familia es ese primer ese primer lugar en la sociedad fuente de violencia muy interesante la posición de los indicadores y de ahí pues me me quedó una reflexión que quería compartir contigo con respecto a la política pública y la familia si hacemos una revisión de la familia antes del 45 antes de la declaración de los derechos humanos vemos pues que la familia tiene un contexto honestamente principalmente económico donde las personas los miembros de la familia están acogidos a esas normas a esa o están impuestos hacia la necesidad de satisfacer las posturas familiares aparecen los derechos humanos aparecen pues nuestros primeros colegas psicólogos que comienzan a hablar de la importancia de la sociedad cuál es el rol que la sociedad tiene dentro de la construcción de la identidad de la persona y vemos pues que aparecen todas estas posturas patriarcales donde la sociedad es la que debe imponer cuáles son cuáles son esas formas en que se debe comportar un ser humano cuáles son los roles que debe asumir y vemos que la persona pues sigue siendo sigue estando pues superditada hacia lo que la sociedad impone ya con el avance de los derechos humanos aparece el derecho a la libertad comenzamos a hacer transformaciones en las constituciones de los países y aparece pues el principio de la libertad como principio rector y nos damos cuenta que hay una transformación ideológica hacia el individuo hacia la generación de bienestar en el individuo y cómo los países deben ser responsables de garantizar esos derechos entre ellos la libertad y la dignidad y la reflexión que quiero compartir contigo que me gustaría que me oriente es ahí comienza a existir también una transformación ya vemos de que ya la sociedad debe adaptarse al individuo no el individuo está superditado a la sociedad y aparece pues todo este elemento de la libertad individual que sabemos que nosotros como especie pues no tenemos todavía claro cuál es este horizonte al cual queremos dirigirnos y vemos que por ejemplo con respecto al video que fue el que me generó esta reflexión vemos por ejemplo que ya ha llegado a tal punto que en Estados Unidos uno de los de los de los tratados que está firmando Biden es que hasta los 16 años no se le coloque cuál es el sexo de nacimiento del niño ya está en un proyecto de aprobación ya cuando nacen ya no se puede decir si es niño o es niña por nacimiento sino hay que dejarle al individuo hasta los 16 años que él decida cómo quiere identificarse entonces vemos que ahora ya estamos en otra postura donde es el individuo el que tiene las máximas libertades de escoger de decidir y debe ser entonces la sociedad la que debe acomodarse entonces hago este recuento histórico de los cambios que se han dado justamente porque ahí estoy al hablar del enfoque sistémico pues pareciese que nosotros lo que buscamos entonces es generar un acuerdo entre el individuo que está buscando su libertad y la sociedad pero vemos que hay fuerzas políticas que de una u otra manera sí buscan uno de esos dos extremos buscan retomar ese extremo donde sea la sociedad la que imponga o buscar mantener o darle poder a ese extremo donde sea el individuo el que genere entonces desde ese punto de vista ideológico y nosotros desde el enfoque sistémico quería preguntarte qué opinas si no mira desde aquella época cuando se le da mucho poder al individuo acuérdate que el individuo está vinculado también al modelo neoliberal y también estas políticas aparecen en países donde las políticas públicas y de servicios están muy fuertes como en Europa por ejemplo donde los gobiernos apoyan a los individuos y a las familias para que no rompan su desarrollo y precisamente fortalecer la autonomía de estos pero los sistemas de bienestar están muy fuertes por ejemplo si se quedan sin trabajo el gobierno entra y te ayuda te ayuda con mil libras en Inglaterra con mil euros y más si tienes familia te apoyan si no tienes vivienda te apoyan todos están en el sistema de salud nadie está excluido es decir hay toda una construcción de la fortaleza de la autonomía pero porque los sistemas de bienestar te ayudan y te apoyan para generar esa autonomía pero en Latinoamérica no se puede aplicar esto en Latinoamérica no hemos llegado a un sistema de bienestar estructural donde precisamente te apoyen si te quedas sin trabajo sin vivienda sin medicamentos etcétera eso no pasa aquí y lo que se tiene que hacer es precisamente no caer en el concepto de individuo sino caer en el concepto de la colectividad es decir la única manera en que podamos sobrevivir nosotros en Latinoamérica con estas políticas precarias que tenemos es juntarte 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 con tu familia con más grupos etcétera y juntarse significa hacer un bien hacer una estrategia en común precisamente para enfrentar el sistema nosotros tendríamos que hablar de colectividades porque la colectividad es la manera de que nosotros nos vamos a defender mejor precisamente lo que hacen los sistemas neoliberales es individualizar que se llama fragmentar y si tú quieres pelear contra el sistema te aplasta porque estás solo entonces eso no eso no funciona aquí aquí para generar es distinta autonomía la autonomía es que tengas la capacidad tú de 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 tener bienestar ¿sí? en todos estos sistemas sociales que te acerca el gobierno pero sin embargo aquí en Latinoamérica la autonomía y el poder de decidir se fusiona con la capacidad de que tú te juntes con otros en este caso el video que viste esta niña va a luchar contra este sistema macro a través de la unión familiar no hay otra no hay otra que el papá acepte a su niña que ellos y ellos juntos la pareja juntas van a hacer muchísimo por su hija pero si estuvieran separados va a haber un trauma terrible en la niña aparte y además el sistema los va a aplastar entonces hay que distinguir muy bien esta situación en Latinoamérica donde hay sistemas de bienestar precario pero bueno esta postura desde un punto de vista político pero también desde un punto de vista ideológico vemos también cómo ha cogido mucha fuerza todo este tema sobre todo ahora con el coach y demás vamos ser feliz busca tu felicidad trabaja la individualidad trabaja entonces la pregunta es hasta qué punto se fomenta el individuo o hasta qué punto se fomenta la colectividad si no aquí el neoliberalismo fomenta con el coach y sobre todo con la meritocracia por ejemplo es otro de las ideologías terribles que la gente se siente hasta hasta culpable porque no tiene un trabajo digno y te pagan terriblemente porque no has porque no has tenido éxito etc no en latinoamérica es otro y hay que distinguir hay que distinguir esta ideología que puede generar muchos problemas el individualismo es una no hay una psicología que no sea social y no hay una psicología clínica parece que dejamos de escucharte doctor Raúl su imagen tu imagen ha quedado congelada entonces esperamos unos minutos a que el doctor Raúl pueda restablecer señal doctor ahí adelante 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 doctor Raúl bien vamos a esperar que que su su internet pueda restablecerse por aquí tengo la la mano levantada de Jorge de José Navarro José Navarro enseguida te voy a dar la palabra vamos a esperar que la señal del doctor Raúl para que te pueda escuchar se pueda pueda regresar entonces ahorita José te damos la palabra ya vi tu mano levantada y también estamos por aquí leyendo todas sus preguntas y sus comentarios que están dejando a través del chat vamos a esperar doctor Blas si gustas escribirle al doctor Raúl para saber cómo va lo de su señal por favor y mientras tanto vamos a ver quienes nos están sintonizando en este momento en la página Guadalajara por la paz muchas gracias Lupita Aro que nos dice muy buena conferencia gracias Cruz que se encuentra ahorita siguiendo esta transmisión también a Vanessa Robles Aranza muchas gracias por estar nuevamente aquí presente a Mónica Sedano a Pina que también está por aquí muchas gracias Adriana y gracias a todos por sus preguntas comentarios y felicitaciones para el doctor Raúl Medina también por aquí Gaby Gaby Belén tienes dos preguntas muy interesantes que ya las identificamos por aquí ella nos dice que bueno le interesaría dar estas preguntas sobre las escuelas normales y la educación básica cómo poder hacer desde esta área el rompimiento de lealtades que atentan contra el bienestar ahorita que se restablezca la conexión con el doctor Raúl doctor Raúl bienvenido muchas gracias pues le estaba diciendo que tiene muchas vistas a través de la página Guadalajara por la paz tenemos muchas personas que están aquí dejándonos sus comentarios sus felicitaciones y doctor pues dentro de las personas que están esperando su turno para dar su comentario desde hace rato es también José Navarro José Navarro adelante con tu pregunta bueno muchas gracias y excelente presentación la verdad este mi pregunta va a un nada no solo la familia central sino la la familia secular este en los casos cuando por ejemplo existe un un abuso de tipo este sexual hacia por ejemplo hacia un hacia un sobrino que es son de los casos más comunes que se puede dar entre la familia entonces por ejemplo es el tío buena onda que toda la familia quiere entonces no se no existe ese diálogo abierto entre el el hijo y los padres porque pues no no le dan ese valor de escucharlo porque no creen que ese tío haya cometido ese acto entonces mi pregunta va este hacia ese punto de cómo abrir el diálogo entre los padres y el hijo en esos casos cuando es la misma familia la que te daña o la que te hace el daño dentro de esos casos que suele pasar que son pues el 70% del estadísticamente pues las violaciones se dan dentro de la misma familia en un 70% sí José es gracias por tu pregunta es uno de las de los escenarios más terribles que tenemos en México la mayoría de los abusos a menores se da dentro de la familia ya lo había comentado en la en la en la y se trabaja el problema aquí es que si el niño no se le cree va a tener un doble trauma imagínate su mamá no le cree el papá no le cree y entonces el trauma va a venir después va a haber un síntoma terrible va a haber una situación terrible y lo que hacemos nosotros fíjate que no llegan por lo regular no llegan no llegan muy pocos niños que son abusados actualmente porque ya un miembro de la familia lo está protegiendo y lo lleva a terapia por lo regular no llegan ahí llegan ya de adultos que se están casando que viven con alguien o que ya tienen hijos y de repente viene la memoria este abuso que no lo tenían muy claro y empiezan a tener síntomas ya de adultos y entonces nosotros hacemos un trabajo fuerte ahí para entender qué es lo que sucedió pero por qué aparece hasta ahorita por qué aparece hasta ahorita el recuerdo y vemos que aparece porque ciertamente hay una amenaza actual también en ese momento que los hace recordar esa situación y una amenaza que anda el tío por ahí ya tienen un niño chiquito y el tío anda también por ahí y no se ha solucionado el asunto entonces lo que hacemos es abrir el secreto abiertamente y hablar ya con la red familiar en caso si sigue la mamá viva el papá qué sucedió y en muchos de estos casos es otra cosa impresionante son por ejemplo parejas papás que murió uno de ellos se volvieron a la familia de origen precisamente para el apoyo como el estado es precario no te da apoyo te vas con tu familia entonces y esta mamá se va a trabajar todo el tiempo y deja a su niño ahí con el tío el primo lo que sea y son abusados hay una y las mamás muchas no saben otras sí saben pero también están este tipo las está asustando les tienen miedo o viven de ellas o sea sin ese apoyo económico de ese tío no viven es decir se hace un complot estructurado el abusador no crees que es una cuestión con el niño él maneja muy bien el sistema es un seductor y maneja toda la estructura familiar a su favor eso lo tenemos bien claro y lo que hacemos es abrir todo el secreto porque la mamá con todo el dolor va a estar ahí con su hija y su hijo o su hijo y va a estar reconociendo esta situación y también se ven que estuvieron atrapados entonces ese reencuentro y esa forma de reconocer el trauma y lo que sucedió se convierte en ahora juntarse se convierte en una cuestión terapéutica importante pero fíjate curiosamente llegan ya cuando son adultos no cuando eran niños los han llegado cuando son niños con esa con esa intuición de que algo está sucediendo pero pero ya ya tienen la antena la mamá o la abuela o alguien diciendo algo pasa con mi niña y van inmediatamente sí pero esos son pocos casos gracias jose muchas gracias a usted doctor muchas gracias jose por estar aquí presente en esta conferencia doctor raúl tiene bastantes preguntas y comentarios y todavía una mano levantada más cómo están sus tiempos no no aquí estoy para ustedes muchas gracias doctor por esa respuesta que es la que nos pone muy contentos y sobre todo Yesenia que ya tiene un rato por aquí con la mano levantada adelante Yesenia cuál es tu pregunta hola doctor buenas noches hola buenas noches bueno pues primero que nada la presentación me pareció muy importante muy pertinente y la pregunta que me gustaría hacer es en los casos en los motivos de consulta por parte de los familiares donde el motivo es la dependencia de adicciones de uno de ellos sin embargo todos los integrantes de la familia parecen ser los más interesantes excepto el que denominamos paciente identificado cómo trabajar con los integrantes sin que parezcan tan constrictivos y cómo lograr este interés del abdominal que denominan paciente identificado hacia la recuperación sí mira los problemas de adicciones son un problema muy difícil porque está vinculada una sustancia que entra a tu cuerpo y genera cierta dependencia y tendría que trabajar interdisciplinariamente con algún psiquiatra pero supongamos que es bien común lo que estás diciendo que la persona que tiene el síntoma no está interesado y no tiene conciencia y no quiere participar en el proceso terapéutico ok vamos a suponer pues trabajas con la familia donde vive porque la construcción del adicto está vinculado a pautas relacionales que tendríamos que buscar qué sucedió qué pasa y qué está sucediendo en esta familia que este adicto sigue activo que esta persona sigue activa con ese problema tú puedes hacer un trabajo sistémico desde la familia sin que esté la persona identificado y con resultados muy buenos porque empiezan a porque por lo regular estas familias vienen peleadas entre ellos también y entonces lo que haces es hacer un trabajo de unificación a favor de de este muchacho o esta muchacha que está sufriendo la adicción y ven que a lo mejor hay un problema conjugal en medio no se hablan los papás son muy laxas las reglas con ese tipo de pacientitos es que son muy laxas las reglas de siempre no hay mucha negligencia parental y pero a lo mejor están divididos también parentalmente y requieres unificarlos y ese trabajo impacta claro con 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 el muchacho que tiene el integrante y empieza y después él puede venir después de un trabajo fuerte con los papás con los que conviva o su pareja o lo que sea puede venir porque porque hay se ha roto el diálogo lo que decía se ha roto el diálogo entre ellos y tendríamos que hacer todo un trabajo de recuperar ese diálogo para que para que no se vean nomás quejándose o como se dice señalando al otro todo lo mal que hace sino generar un diálogo los están atrapadas toda la familia está atrapada en estos casos toda la familia está atrapada y hay mucha decepción ahora vemos lo contrario también vemos pacientes que vienen ya conscientes de que les ha pasado todo esto terriblemente porque sus amigos ya no los buscan porque la familia ya los excluyó etcétera y vienen ya pues como dicen tocando fondo y vemos familias que no quieren participar por ejemplo porque ya se ha generado tanta cosa y el problema de la adicción genera muchos problemas entre ellos que ya les robó que ya este que ya lo metieron a la cárcel los mismos papás entonces está muy fracturada la familia y la familia no quiere saber nada de ellos también se puede trabajar muy bien con este muchacho para generar su autonomía para o con esta muchacha pero y vamos a vamos aquí a trabajar con aquella red que sí cree en él que lo va a apoyar y es lo que hablo de la familia de elección sí no tienes que aferrarte a los papás biológicos puede haber otras figuras importantes como el abuelo la tía los amigos que quieren apoyarlo en esta recuperación y desde ahí tú construyes el bienestar juntos y sale adelante pero en un trabajo interdisciplinario porque requiere de una contención biológica también esta persona ok hay una duda que me quedaba cuando existen estos señalamientos por parte de los integrantes de la familia de este este adolescente que no quiere no quiere dejar de consumir en este caso marihuana no quiere participar en actividades de casa y entonces hay quejas recurrentes estas posturas se pueden considerar como descalificativas y claro se están reclamando no están comunicando se están reclamando por eso hay que restaurar el diálogo entre ellos y el trabajo mira el trabajo que hacemos acá nosotros en la universidad del instituto de Zapopan tenemos un concepto que se llama construir una solidaridad vincular entre ellos y eso tiene que ver con precisamente partir del principio de solidaridad y construir esa vincularidad ya tienen ellos una historia vincular importante que hay que recuperarla como parte de su historia doctor lo dejamos de escuchar nuevamente a ver si en un segundo nos nos escucha doctor Raúl vamos a esperar Yesenia a que no te puedes explicar solamente al problema de la de la adicción porque eso genera más bueno eso es en términos generales gracias por tu por tu pregunta gracias doctor gracias Yesenia por la presencia en esta conferencia gracias doctor Raúl y también Eric Alejandro que desde hace unos minutos tiene su mano levantada adelante Eric si me escuchan perdón si gracias gracias bueno antes que nada agradecer la información que hoy nos comparten me parece muy interesante y la pregunta sería que pueden hacer las instituciones educativas desde el punto de vista de la cultura de paz para guiar a nuestros estudiantes a las nuevas generaciones en el sentido de que años atrás los padres de familia se acercaban con el maestro con la maestra y decía oiga si se porta mal pégale veían bien la mano dura la exigencia la disciplina pero hoy en día a veces por algunas situaciones desde mi punto de vista no tan fuertes como se plantean si un maestro de repente llama la atención de algún estudiante pues ya los papás se están organizando para poner una queja para poner una denuncia le reclaman al maestro inclusive hasta la amenaza y siento que pues poderes maestros como que los estamos dejando sin herramientas y por ahí me comentaba una persona que trabaja en derechos humanos este yo le he comentado oye y ustedes esta institución que les recomienda a los maestros y me decía bueno es que ese es problema de ellos ellos tienen la responsabilidad de guiar educar ellos tienen que encontrar la manera de resolver los problemas pero a mí me parece un poquito pues complicado hacer una observación por parte de alguna institución o de un órgano de gobierno cuando no se le da un apoyo o una orientación a las instituciones educativas o a los maestros entonces quisiera pedirle de su punto de vista que alternativas tienen los maestros las maestras para guiar a nuestros jóvenes pues con las nuevas circunstancias que estamos viviendo de violencia de desintegración familiar de alejamiento que estamos teniendo tal vez por el nuevo estilo de vida que tenemos o las redes sociales la tecnología gracias sí sí gracias mira esa pregunta pues tiene muchos vértices yo he sido consultor de muchas escuelas y universidades en torno a cómo construir una una escuela amorosa sí de cuidado y lo primero lo primero es que la escuela debe tener un reglamento bien articulado bien articulado si no hay un reglamento ha de cuenta que que va a depender de cada maestro el estilo y la manera y los reglamentos son fundamentales porque no es algo personal y ahí está si tú agredes a un compañero pues hay una hay un eso eso sucede si tú vas a copiar en el en el en el el examen esto sucede si vas a bulear a una niña esto sucede y y tienen que ser muy estrictos con ese reglamento porque si son laxos este la escuela se convierte en cómplice del maltrato que puede haber un maestro hacia un joven o un joven hacia otro joven eso es fundamental primero cuáles son los reglamentos hay que actualizarlos pero tú tú me estás hablando en la forma si ves si nosotros vemos que hay un joven que que estaba bien y de repente es muy agresivo con el maestro vamos a suponer sí yo creo que ahí el el maestro debe tener la capacidad y la la destreza como para detectar que tiene un problema este muchacho que no es un problema personal y que no sabe él incluso dónde está la dimensión qué tal que lo estén maltratando estén abusando de ella etcétera entonces el maestro tiene que tener esa hipótesis tan general y tan abierta precisamente para generar un diálogo abierto sin prejuicios sentarse con él con ella aparte no enfrente de los alumnos es decir que te puedo apoyar o mandarlo con la persona con la que pueda conversar esta persona no como si estuviera enfermo no como si estuviera una persona mala porque si partes de ese diagnóstico ya no va a haber diálogo ya se va a cerrar sino que es una persona igual que tú que tiene contextos distintos y más ahorita con el COVID con tantos problemas ¿no? entonces que a lo mejor está enojado porque va a salir de la escuela porque su papá se quedó sin trabajo y no sabes o sea no sabes y tendrías que conversar una conversación de cinco minutos puede ayudar mucho mucho no te imaginas cuánto muchísimo siéntate platica me voy a quedar contigo en qué puedo apoyarte yo entiendo que no estás entregando las tareas pero aparte te veo que que lo haces en una actitud en qué podemos apoyarte ¿qué sucede? y vas a ver que muchachos si no lo agredes si no lo estigmatizas si te acercas en una posición el muchacho va a hablar los muchachos son muy flexibles los adultos son los más los más rígidos y es una sencilla destreza que debe tener cualquier maestro si te fijas hay maestros es interesante hay alumnos que sí hablan con maestros porque esos maestros tienen unas habilidades extraordinarias pero hay otros maestros que no tienen esas habilidades entonces hay que pensar en el perfil de los maestros también el maestro no nomás es llegar y en el pintarrón decir lo que sabe el maestro tiene que conectar con los alumnos tiene que conversar con ellos igual se da un diálogo abierto ahí que se tiene que dar ahora la escuela haz de cuenta que es un sistema aparte de la familia hay que entenderlo así y ustedes tienen que poner sus reglas las reglas del juego son estas aquí no puedes mentir un ejemplo ahora ya en tu casa sí pero aquí no la regla es esta no la pongo yo pero hay consecuencias es una esas reglas es un contexto de formación para el muchacho cómo lidiar con sus problemas y vieras que entienden muchachitos entienden si las aplica si hay consecuencias articuladas pero nunca hay que estigmatizarlos nunca hay que creer que son niños malos nunca hay que no se sientan que son que están enfermos o que o que o que que están locos o que tienen algo porque entonces no va a haber un diálogo la escuela es un sistema de aprendizaje que no solamente se da en el aula se da en la relación entre ellos la forma en que moldea un maestro su clase su forma de ser es un una extraordinaria enseñanza para el joven si habla con respeto si les dice miren una cosa es respeto otra vez firmeza puede ser mucha firmeza con respeto y eso es muy importante yo soy maestro maestro me gusta ser maestro y si cuando yo localizo a alguien que está retándome de mala manera le dejo la tranquilidad de decir quiero hablar contigo y me sorprende las cosas que me dicen profe discúlpeme ya lo enfrentas pero si lo gritas enfrente del grupo vas a perder todo el respeto total no son cosas como como básicas del proceso de enseñanza aprendizaje entender como en la terapia mira llega a la terapia una pareja que se golpea y le dices este es aquí 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 no podemos golpearnos aquí no podemos insultarnos aquí en este contexto este es un sistema de comunicación vamos a abrir este espacio para ustedes nosotros formamos parte de esto un contexto de respeto donde tenemos que ser muy honestos no vamos a permitir maltrato en este contexto de terapia te lo dices al principio y que crees lo hacen y si lo pueden hacer ahí lo pueden hacer en su casa es que es así es esto pero si les permites tantito wow esto se convierte en una bola de billar es imposible pararla gracias por tu por tu pregunta muchas gracias doctor Raúl gracias Eric por estar presente y doctor Raúl como le decía tiene muchos comentarios y creo que con esta respuesta que usted acaba de dar tan interesante también da respuesta a Gaby Belén que hace ratito yo les comentaba que tenía aquí unas preguntas así como varias que están aquí ella nos decía cómo podemos contribuir las escuelas normales y la educación básica en el rompimiento de las lealtades que tanto se necesita para el bienestar y también ella nos hablaba de cómo crear la comunicación entre la escuela y familia el punto también interesante que ella nos dice es que en momentos las escuelas tienden a desechar sin generalizar pero en su mayoría a esas familias conflictivas esas familias que tienen problemas cuando realmente esas familias son las que necesitan esta comunicación este puente algo que nos quiera comentar por último doctor de esto que nos dice también Gaby yo lo comenté ahí los sistemas la exclusión para mí es la antesala de la sintomatología del malestar y las exclusiones no nomás se dan en la familia se puede dar en una escuela donde no atienden a este niño que tiene un problema familiar más allá y se deshacen de ellos yo creo que va en contra de la constitución del artículo tercero esto y aquí si a eso me refiero con la estructura las políticas públicas tienen que ser muy claras de que no puedes excluir a ningún niño a ninguna niña y si requiere de una atención especial tendría que ser dirigida a comprenderla la la recuerden todo sistema de exclusión en lo micro tiene una referencia en lo macro por eso lo hacen ¿sí? y los sistemas de exclusión son porque no llenan la expectativa que yo quiero a esta persona pero en un campo de educación precisamente la formación se da no más en la aula de que se porten bien y que hagan la tarea sino que precisamente en todas estas cosas de incidencias que suceden en la escuela son parte de la formación un niño y una niña aprenden más de sus de sus de sus pares ahí que del maestro eso que si se pelean es parte de la es parte de de la formación enseñarles cómo pelearse cómo cómo discutir cómo cómo enfrentar un conflicto aprender más que una clase entonces la escuela no se remite solamente al aula sino a cómo enfrentar dilemas cómo enfrentar este desacuerdos entre ellos mismos para que los niños aprendan yo creo que transversalmente eso tiene que estar en todas las escuelas en el recreo por ejemplo las reglas del recreo y el recreo se convierte en un campo tan extraordinario donde los niños pueden aprender tantas cosas entonces es transversal el proceso de enseñar la paz la tranquilidad al generar diálogos abiertos y la escuela no es simplemente el aula la tarea y vuelvense a su casa eso no es una escuela eso es otra cosa pero eso no es una escuela muchas gracias doctor y pues Gaby ahí está tu respuesta que tanto nos nos pedías gracias a todos por sus comentarios y doctor Blas nos tienes una invitación perdón el doctor Blas nos tiene una invitación por ahí doctor Raúl en primer lugar pues este a nombre del colegio estatal de psicólogos en intervención del estado Jalisco del cual formas parte y de cual fue este premio estatal de psicología el año antepasado hay que decirlo hay que presumirlo pues te damos las gracias por esta actividad ya la maestra a nombre del ayuntamiento pues hará lo propio por lo pronto por parte del colegio pues tenemos este agradecimiento y comentarles que si me permites maestra el día 20 de mayo es el día del psicólogo y les presumimos si nos permiten también que es el día 2 de el día 2 de marzo se logró un 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 hecho histórico en la psicología a nivel nacional porque logramos el año pasado el colegio estatal logró el decreto para nombrar el día del psicólogo en Jalisco no estaba decretado en Jalisco y fue el primer estado en México que lo decretó pero el día 2 de marzo logramos un un hecho muy importante que a través de una iniciativa de ley que manejamos en el Congreso del Estado el día el día 20 de mayo ya está nombrado como día nacional de la psicología y día del psicólogo lo cual quiere decir que es un logro que nosotros lo consideramos muy relevante ya lo vamos a hablar este más adelante pero por lo pronto en el marco de este sí gracias por el aplauso Liliana porque el psicólogo no tenía este reconocimiento a nivel nacional todo era el reconocimiento del 20 de mayo era un acuerdo de valores entendidos de voluntades pero así como había un día del ingeniero día del médico del arquitecto que estaba legalizado por decreto constitucional pues los psicólogos no lo teníamos y ya lo tenemos a partir del día 2 de marzo de este año este y bueno ya en el día que hagamos el día 20 de mayo de al psicólogo ahí vamos a dar a conocer todos estos logros que se consiguieron nada más rápidamente les decimos que como parte del premio estatal psicología les vamos a pedir que recurran a la página del colegio estatal de psicólogos en intervención ahí están las bases este premio está auspiciado por el congreso del estado la dirección de profesiones el ayuntamiento de guadalajara la comisión estatal de derechos humanos el consejo nacional para investigación de la psicología SNI que es el organismo más importante que hay de los psicólogos en México a nivel pues de certificación de escuelas y psicólogos y está el salme lo que viene a ser la secretaría de salud aquí en Jalisco entonces está muy bien acobijado este premio y mayor información pues lo pueden consultar a la página o directamente preguntárselo a la maestra Adelia Pérez ella es la la coordinadora académica le está coordinando también este premio y ella les puede informar también como les decíamos todos los eventos que estamos organizando les volvemos a poner el teléfono para que se puedan inscribir y estarles mandando información de lo que se está generando pues bueno todo nuestro reconocimiento este al ayuntamiento de Guadalajara por este tipo de trabajos al maestro Víctor Sánchez a la maestra Adelia Pérez que es la coordinadora del eje de educación emocional del ayuntamiento y pues bueno muchas gracias por su asistencia aquí vemos muchas casas conocidas ya es tarde y sin embargo tenemos todavía 130 gentes esto nos dice que maestro perdón doctor tuvo mucha aceptación tu ponencia muchas gracias buenas noches gracias a ustedes y estamos en contacto ahí estamos en Facebook estamos en Google y hasta luego gracias el aplauso al maestro muchas gracias muchas gracias y antes de que se nos vayan les pido que no se no se retiren doctor Raúl porque tenemos algo para usted que estoy en este momento preparando y estoy en este momento lo voy a sacar es un reconocimiento por parte del ayuntamiento de Guadalajara que le queremos hacer llegar por esta excelente presentación y lo lo presento en este momento voy a compartir pantalla doctor antes de que bueno pues se nos retire y también este para finalizar este evento tenemos aquí doctor Raúl un presente un reconocimiento que le hace llegar el gobierno de Guadalajara a través de la Secretaría General y dice lo siguiente el gobierno de Guadalajara a través de la Secretaría General otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Medina Centeno por su valiosa participación como ponente en la conferencia las emociones como recurso para recuperar el bienestar familiar Guadalajara Jalisco 26 de marzo 2021 y por supuesto nos firma nuestra presidenta municipal Bárbara Lisset Trigueros Becerra a quien también agradecemos la oportunidad de transmitir estos eventos y al maestro Víctor Sánchez Orozco quien es el secretario general y quien hoy les envía un grato saludo un agradecimiento de parte del maestro Víctor doctor Raúl por estar en esta presentación y habernos dado estas estos minutos de su gran experiencia muchas gracias doctor Raúl gracias a ustedes me siento muy reconocido por esto y espero que esta pequeña conferencia haya desatado muchas dudas para seguir conversando claro que sí doctor dejó muchas muchos conocimientos dejó muchas preguntas también doctor y también algo que nosotros les decimos al final y estamos empezando a partir de la conferencia pasada dejarles de tarea quienes nos sintonicen y que nos están aquí presentes qué vas a aplicar el día de hoy de esto que aprendiste el día de hoy y lo siguiente de esta conferencia que el doctor Raúl Medina nos acaba de dar y todas estas técnicas que nos acaba de poner aquí qué es lo que vas a aplicar en tu familia o como terapeuta esa es la tarea que tenemos porque recordemos que la información es importante más ponerla en práctica es mucho mejor entonces pues queda la tarea para todos doctor Raúl nuevamente muchas gracias a nombre del gobierno de Guadalajara gracias a todos los que estuvieron presentes aquí en la plataforma gracias a todos los que estuvieron a través de la página Guadalajara por la paz gracias al colegio estatal de psicólogos que este eje de educación emocional el apoyo del colegio es muy importante buenas noches y nos vemos para la próxima gracias doctor Raúl buenas noches hasta luego adiós gracias a todos gracias Gaby César muchas gracias por estar aquí presentes Norma ya te vi ahí tiene todos sus conocidos doctor no hay que no había visto de hace muchos años y mira se conectó este de de allá de de Colombia tuve en en la universidad según Bolívar en Catargena y ahí hasta luego a todos y a todas estén bien gracias doctor fíjese que estos espacios se han prestado muy bien para eso muchos ponentes nos dicen oye mira mi alumno de muchos años que tenía que no lo veía mi compañero entonces mire una ventaja de esta modalidad a distancia tiene de Colombia tiene de Argentina tiene de toda la República Mexicana doctor déjeme decirle tiene de todos los municipios de aquí de Guadalajara ahí nos estuvieron mire por ahí nos dice la psicóloga Norma yo fui su alumna entonces tiene una amplia cobertura aquí presente hasta luego y cuídense mucho gracias 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 hasta luego muchas gracias hasta luego gracias César hasta pronto hasta luego excelente noche gracias nos vemos gracias José Navarro la psicóloga Norma Raúl el licenciado Miguel Lizeth Verónica muchas gracias buenas noches 8979 6041 091 muchas gracias por estar presente Arturo Torres Lizeth gracias gracias doctor Blas gracias 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 Gracias.